Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, estamos de regreso aquí en Olocuentes. Ya tan solo cuatro meses de que Nicolás, el hijo de Paulina Rubio, cumpla tres años, se comienza a rumorar que creen que la chica dorada podría darle un hermanito al pequeño. Así es, que Paulina está embarazada. Bueno, fíjense que Paulina no ha aceptado públicamente que sea novia del también cantante Gerardo Basúa. Esto ya ven que él es de Culiacán, Sinaloa, de donde él es originario. Gerardo ha comenzado a correr el rumor allá de que muy pronto él y Paulina se van a convertir en papás. Pero nos enteramos, ¿verdad, Gus? Que estuvo hace poco, bueno, en Los Cabos, que pasamos las imágenes. Estuvieron dos semanas en Los Cabos, ellos juntos. Y lo que pasa es que comieron mucho. O sea, Paulina, ya ves que Los Cabos ahorita es el nuevo destino de las estrellas. Sí, claro. Sí, muy bonito. Ahí va desde... Jennifer Aniston, Brad Pitt. Katie Perry. John Travolta, Katie Perry, Justin Bieber. Luis Miguel. Luis Miguel. Y también Paulina estuvo con este joven Jerry Basúa por allá. Hasta cargando al hijo. Mira. Estuvieron, este, pues ahí come, que te come. Ahora, si es un crimen esto de los paparazzis, ¿eh? Paulina, cuidando la imagen todo el tiempo, de repente llega un paparazzi y te agarra mal parado con la lonja huanga, la nalga al piso. Después de los trijoles, oye, no se va, le está de vacaciones, tiene que... Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!